¡Esta es la luz de Cristo! ¡Demos gracias a Dios! ¡Esta es la luz de Cristo! ¡Demos gracias a Dios! ¡Esta es la luz de Cristo! ¡Demos gracias a Dios! ¡Esta es la luz de Cristo! ¡Demos gracias a Dios! ¡Esta es la luz de Cristo! ¡Esta es la luz de Cristo! ¡Demos gracias a Dios! ¡Demos gracias a Dios! ¡Demos gracias a Dios! ¡Esta es la luz de Cristo! 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 ¡Esta es la luz de